hola lisa cómo estás bienvenida gracias hoy está divina tu tienda estamos aquí en vez el atelier con lisa carrillo que es diseñadora y además es la directora de la tienda qué tal si nos cuentas un poco sobre la tienda las cosas que vendes y todo lo que nos quieras platicar y platíquenos un poco del concepto lisa que está increíble pero platíquenos de los diseñadores de los vestidos de novia claro que sí ves el atelier es una marca hermana de ves el collection ves el collection fue mi primer hijo la inauguramos hace siete años y ves el atelier nace con la necesidad de vestir a la mujer mexicana en su momento más especial de la vida que es su boda en nuestra empresa ahí pues el servicio de vestido personalizado que puede ser de novia de dama de mamá de ocasión especial graduandas hasta bautismo hay que bonito sí todo es personalizado se hace un estudio de la persona de colorimetría de silueta del protocolo y etiqueta que lleva el evento y se le diseña en torno a esto de esta manera la persona es totalmente ella misma y va de acuerdo a la característica del evento la idea de este showroom es poder representar diferentes diseñadores ok dentro de los cuales hay diseñadores y mexicanos españoles guatemaltecos en algunos casos somos los representantes exclusivos de ellos en méxico y en otros somos un punto de venta pero no tienen muchos entonces si tú vienes acá vas a comprar un producto excepcional que no vas a encontrar y como tú dices hecho a tu medida entonces para que no se olviden en donde estamos por favor lis danos tu dirección lisa si la dirección es orizaba 101 local e colonia roma si lo buscan en google estamos localizados en google como ves el atelier algo más que quieras agregar nos esperamos que esperan para hacerse su sentido único y no se olviden de seguir a actual mx porque tenemos muchas otras sorpresas gracias por acompañarnos gracias lisa de gusto